Que me vi en verdad, no tengo misiles Yo voy a ver qué hace pasar Ufff 40 segundos, vamos a ver que le meto una de estas De la otra, la azul A ver, vamos a ver las cosas bien Un tan nube, pare Toma, te he cortado la cola Y tu has motado un motor, wow, me has dejado en llamas Esto sabe que se irá a pagar, va Que esta jodido, no soy el tipo una ala Jujujuj, hay un picado a ver si no se monta Ya ha partido Ya ha partido No puedo recupar, no puedo recupar, es un minuto No me voy a recuperar ni de coña Me ha matado un minuto, espérate, espérate Saca ruedas, saca ruedas Toma, lo he recuperado Que buena ¿Tiene que onda? ¿Tiene que onda? No No No